Con esta lamentable hecho, cuatro menores de edad murieron en un incendio presuntamente provocado por tres hombres que posteriormente fueron tenidos por la policía. El flagelo se registró en el sector de Los Vergeles, al norte de Huequil, a la medianoche del pasado sábado. Mi hijo, el varón, tenía tres añitos y mi hija, dos años. A los ojos, porque me lo mataron. Ella es la madre de dos de los fallecidos. Se lamentaba del trágico hecho que no solo la enlutó a ella, sino también a su hermana, quien perdió en el incendio a dos de sus hijos, los cuatro todos menores de edad. Para ellas, el siniestro no fue un accidente. Hubo una persona que sí, los vio cuando ellos llegaron, todos borrachos, a seguir tomando, celebrar que me habían incendiado mi cárcel. Mis hijos me los habían matado, mis sobrinos. ¿Madrecita, por qué hicieron eso? Porque yo tuve problemas con la mujer de Ronnie, hace cuatro meses. Y ahí tomaron represalias, y aparte Tito también tomó esa represalias, porque ese muchacho dos veces en esta semana se me metió a mi casa a quererme violar. Entonces, son que no han podido, me han hecho esa maldad, han tirado una bomba a la casa. Han echado gasolina y han tirado una bomba por el tanque de gas. Y ahí me mataron a mis hijos y a mis sobrinos. Versión que coincide con otro familiar que describió lo ocurrido. Y si ellos son culpables, van a pagar. Los dos niños grandes estaban en la cama del fondo, y los niños más pequeños, los hijos de mi sobrino, estaban acá adelante, en otra cama. Estaban seis horas salidas. O sea, estaban dormidos. Los tres sospechosos fueron detenidos. Los familiares de los cuatro menores muertos piden ayuda. Son cuatro cajitas que se necesitan. Bueno, se los va a velar en Los Vergeles, en la casa de la mamá de la mujer de mi sobrino. ¿Por ahí cerca? Sí, por ahí cerca donde sucedió. Ahí se los va a velar. Al momento de suscitarse el incendio en el sector Los Vergeles, al norte de Guayaquil, los menores se encontraban solos. La policía investiga este caso. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.